Le damos paso a Socorro Porro y cuéntenos Socorrito a quién nos trae hoy de invitada. Bueno, muy buenos días. El día de hoy, pues, lamentablemente hay malas noticias y mi invitada, Gloria Estela Díaz, del Partido Mira. Estoy con ella hoy, el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Socorro. Un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Bueno, el día de hoy, pues, realmente nos tiene un poco triste y es que hace un tiempo, hace unos 15 días, 10 días más o menos, estaba yo en las redes comentándoles algo acerca de un caso que hubo en Buga de una mujer que se llama Lilia Galvez, que había sido empalada, que había sido quemada y que ha sido brutalmente golpeada, pues, lamentablemente, el día de hoy falleció. Y esa es una noticia que nos tiene supremamente consternada, pero el día de hoy, que estoy con Gloria Estela, ella fue coautora de la ley del feminicidio, así que me gusta tenerla el día de hoy para que nos aclara, por lo menos nos dé un tipo de luces de saber un poco de esto, ¿no? Yo quería preguntarle, ¿por qué si ya se creó la ley? ¿Por qué si ya estamos un poco más adelante de lo que estábamos hace algunos años? ¿Por qué siguen pasando este tipo de casos? Bueno, de nuevo, lamentar muchísimo la noticia con la que abre hoy Socorro el noticiero diciendo que Dora Lidia era una mujer como miles de mujeres que pasan a diario en Colombia. Es el siming de lo que es Rosalvira Selly y fue para Bogotá su momento y su historia trágica. ¿Por qué siguen pasando este tipo de cosas? Porque, infortunadamente, la mujer en Colombia sigue siendo instrumentalizada. El hombre considera que tiene propiedad sobre su cuerpo, sobre su vida, y miren las cosas que estamos viendo. El caso de Dora Lidia es uno de miles que a diario se presentan en el Distrito Capital. Pero, ¿sabemos algo de quién fue el que cometió el crimen? 24 días después de haberse presentado la violación, el empalamiento, la tortura, hoy todavía las autoridades no tienen información de quién le causó este daño, pero sobre todo no hay un solo capturado. Y es lamentable porque en Colombia, Socorro, en lo corrido del año 2016, se han presentado 731 asesinatos a mujeres. 731 casos, de esos 731, tan solo hay 69 imputaciones de cargo, 8 condenas por feminicidio y 52 investigaciones. Lo que uno puede evidenciar es que hay un 90% de la impunidad. Impunidad. Impunidad y imputados, estamos con este caso, la verdad. Yo les quiero decir una cosa adicional, y es que, cuénteme usted, ¿en qué momento ella llega a pedir la ayuda médica y cuánto se demoraron en brindársela? Esta mañana tuvimos la oportunidad de hablar con una de las hermanas de Dora Lilia y nos cuenta que encontraron el cuerpo en el lugar de los hechos a las 9 de la mañana y fue trasladada a un centro asistencial en la ciudad de Buga y se demoraron 13 horas en prestarle la atención debida y hubo necesidad de trasladarla a otro centro médico por las graves heridas. 13 horas que podían haber sido fundamentales para salvarle la vida o seguramente haber moligerado el dolor que debía sentir esta mujer que fue violada, empalada y quemada. Y yo tengo otra pregunta, y es, ¿qué medidas adicionales entonces se le pueden brindar a las mujeres para que esto no siga ocurriendo? Tenemos un gran problema, y el problema no es de legislación, las leyes ya existen, está la ley contra el feminicidio, que es la ley Rosa Elvira Celia, está la ley 1257, que es el marco en Colombia que busca prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que en algunos casos las medidas de protección que se están dando a las mujeres son insuficientes. Por ejemplo, a un agresor que ataca a una mujer le dan como medida de protección que no se acerque a su víctima a menos de 300 metros. Pero cuando hay hijos, el agresor tiene como pretexto para visitar a sus hijos, acercarse a la víctima, y ahí es donde nuevamente la agrede o comete el feminicidio. El caso de Wendy Lorraine Cruz Achuri, una joven de 17 años que en la localidad séptima de Bosa fue vilmente asesinada por su pareja, con esos 17 años dejó un bebé de 8 meses. Pero ella tenía medida de protección, y el agresor fue con el pretexto de visitar a su hijo, ingresó a su vivienda y tan pronto estuvo con ella, esperó un momento de soledad y la degolló. Le dio 17 puñaladas. No, 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 no me siga contando, mejor dicho, pero ya estamos sensibilizados, ya hemos ido a marcha, ya estamos todos, mejor dicho, hay la ley, hay todo. Necesitamos es que la justicia opere, necesitamos es crear que fiscales aprendan, sepan la ley y todo, y comiencen a utilizarla. Nuevamente, te las muchísimas gracias por venir acá, mucho espero que le haya gustado, usted me dijo que solamente la limada de Charme, yo no le gusta casi el color, así que yo no le puse. Y pues nada, hacemos con esto un, digamos, el cierre y es generar un tipo de conciencia, digamos, porque es que esto no puede seguir pasando así. No podemos seguir hablando de más causas, ni una más, que no te calles, que rompe el silencio, que las queremos vivas. Aquí lo que tenemos que hacer es una campaña de que con maltrato no hay trato, y las entidades y las instituciones maltratan cuando revictimizan a las mujeres, cuando no las atienden, cuando no les dan ayuda oportuna, cuando les niegan una medida de protección. Por eso esta campaña con maltrato no hay trato, lo que busca es eso, que las autoridades se empoderen en el tema, brinden la atención oportuna y eficaz, y que no le nieguen la atención a las mujeres víctimas de violencia. Bueno, pues acá la volveremos a invitar y nos dice, por favor, si hay otros casos que mostrar, si hay otros casos que sensibilizar, acá yo le hago el manicuro a usted y a la que nos traiga acá y nos invite, mejor dicho, a hacer esto, porque realmente es un tema de conciencia que todos tenemos que hacer. Muchísimas gracias, entonces, Estela, muchísimas gracias por venir y seguimos acá a la orden para lo que necesite, ¿vale? Muchas gracias por la invitación, Socorro. Vale, muchísimas gracias. Gracias.